Hola, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo el amor y pasión por la repostería. Aquí en la batidora ya tengo mi chantilly. He puesto unas gotas de colorante en gel color turquesa, porque necesito un celeste encendido, pero tampoco muy llamativo el tono. No le coloco celeste porque quedaría muy pálido. Es colorante en gel lo que estamos utilizando. Y mi chantilly ya está a punto de tomar la consistencia que necesito. Recordemos que el chantilly le llamamos así una vez que ya lo tenemos batido y está tomando esta consistencia. Yo estoy utilizando una crema vegetal de la marca Moldant. Ya les he presentado en diferentes videos sobre esta marca. Les he comentado que me gusta bastante. Tiene bastante consistencia al ambiente y no se va a chorrear. En este caso solamente estoy utilizando pura crema vegetal para preparar mi chantilly. No tiene agua, no tiene ningún líquido adicional. Y hemos batido tal cual como ustedes están viendo, bajito, para poder tener la consistencia que necesito sin necesidad de que llegue a estar porosa o grumosa mi chantilly. Si observas bien, este queque está bañado con chocolate. Bueno, a veces les voy a contar un poquito. A veces no nos dejamos entender bien con el cliente o el cliente pues no sabe mucho de cómo expresarse con las decoraciones de nuestros pasteles. Pero finalmente tuve aquí un pequeño inconveniente chicos y chicas. Al final les voy a dejar la decoración que realicé primero, pero que no se va a compartir aquí en YouTube. Lo voy a compartir en TikTok. ¿Ok? Bueno, entonces he retirado toda la capa de chocolate que al final pues queda súper delicioso esta combinación que salió de la nada. Porque estamos probando pues chocolate antes de saborear nuestro chantilly. Y bueno, si tú eres principiante, te estoy haciendo este video pensando en ustedes justamente. Estoy colocando nuestro chantilly de manera delicada, suave, por pasos para que veas cómo es que empezamos a embetunar nuestro pastel. Y el último tip que les he compartido que es muy importante que tú lo realices. Si es que utilizas una espátula pues es colocar chantilly desde la parte lateral de arriba. Y luego vamos a esparciarlo. Si queremos hacer este paso lo podemos hacer. Es el cubremigas. En este caso es para cubrir nuestro chocolate puesto que está un poquito rasbaladizo a la hora de colocar nuestro chantilly. Y bueno, la otra parte para colocar nuestro chantilly es colocarlo así de esta manera. Regular crema con la espátula adhiero bien. Para que al momento de pasar nuestro raspa no se vaya a desprender. Y bueno, aquí vamos a hacer así toda esta parte de arriba. Si tú eres nueva visitante aquí en mi canal o nuevo seguidor. Los invito a seguir mis videos más antiguos o que busques sacar una lista de reproducción sobre todo lo que tiene que ver con el chantilly. Ok, tienes diversas maneras de poder prepararlo. Y aquí, bueno, en este caso mi crema vegetal no le puse ningún líquido. Suelo poner agua o leche o puede ser gaseosa. También le podemos colocar ello. Ok, gaseosa para los amigos del extranjero pues le llamamos, le llaman ustedes soda aquí en Perú. Para quienes no me conocen, soy de Perú. Le llamamos gaseosa. Que también lo puedes preparar así y dar un sabor diferente a nuestro chantilly. Y también he utilizado Baileys, un licor muy agradable que también ya se los he compartido en mis redes sociales. Y bueno, aquí este truco es muy importante también que sea su observador. A la hora de colocar mi chantilly estoy simplemente nivelando como puedes ver las partes de arriba hacia abajo. El tip de colocar primero en el lateral de arriba es que me va a ayudar a colocar mucho más fácil mi chantilly en la parte de abajo. Ya que normalmente colocamos en diagonal y eso hace que al final pues parezca como que en la base de la torta. Le hemos pasado el dedo para quitar un chantilly o una parte del chantilly y al final se vea como una falda hacia abajo. Y bueno, esto entonces vamos haciendo una y otra vez. El agua utilicé para que no se ponga poroso mi chantilly. Pero voy a traerles más adelante un video. Bueno, primero quiero que me dejen saber en comentarios si desean ese video. ¿Cómo recuperar un chantilly que está totalmente poroso? Existen varias maneras y en mi grupo de cursos virtuales que los brindo de manera particular, les he enseñado cómo solucionar el chantilly de diversas maneras. En este caso, si deseas aprenderlo por acá, me dejas saber en un comentario. Si Lucy, yo te sigo de tal país, tal ciudad y necesito ese video de cuando el chantilly está poroso. ¿Ok? Y bueno, acá entonces ya una vez que hemos esparcido la crema, nos vamos a la parte de arriba. Simplemente estoy nivelando. Este es uno de los últimos videos. Me estoy proponiendo ya traerles videos de cuando ya estoy colocando con manga nuestro chantilly. Y siempre les he dicho que me gusta ir por lo difícil, empezar con la espátula, siempre así o así, ya que es más fácil colocarlo con la manga. Entonces a mí me gusta traer videos donde muchas personas les va a servir porque son principiantes y no saben de algunos tips. Entonces siempre esto es con perseverancia, siempre tratando de esmerarse en cada trabajo. Como puedes ver, he pasado el raspa y aquí estamos retirando el excedente para tener unos bordes muy bonitos. Ya estoy utilizando esta espátula de codo mucho más grande, que es mucho más fácil. Y a eso es a lo que me refiero, que en próximos videos ya estaré utilizando esta espátula para empeorar mucho más rápido. Y quizás traiga también donde estoy utilizando las mangas y no unas espátulas que yo sé que a muchos me dicen Lucy, me desespera cuando estás con tu espátula pequeñita. Entonces, pero para las tortas pequeñas sí es necesario utilizar las espátulas pequeñas. Todas esas cositas, bueno, se los enseño en mis cursos virtuales que pueden seguirme en Facebook donde yo brindo los anuncios sobre mis próximos cursos. Y bueno, acá estamos retirando los excedentes. El espátula, recuerden que siempre queda para atrás. Miren lo hermosa que queda esta crema vegetal que he utilizado de la marca Moldant. Mi chantilly ha quedado bonito, muy, muy bonito. Y bueno, aquí voy a utilizar cobertura blanca o chocolate blanco sucedáneo, claro. Tenemos 55 gramos. Vamos a llevarlo en microondas unos 20-30 segundos hasta tenerlo totalmente tibio y luego revolver de esta manera hasta que esté suelto. Y por aquí vamos a utilizar 100 mililitros de la crema vegetal, también de la marca Moldant. He llevado en microondas unos 30 segundos. No importa si está temperada o al ambiente porque lo voy a llevar al microondas y voy a mezclar aquí con mi chocolate blanco para hacer la caída que voy a estar utilizando para la decoración de este pastel que va a ser como un efecto de chorreado de nieve. Ya que tengo listo esta preparación, mi torta yo la puedo haber llevado al refrigerador unos 10-15 minutos para darle un golpe de frío y así se seque más rápido esta preparación. Cabe recalcar que esta preparación que estoy realizando no está refrigerada, tiene que estar temperada, ¿ok? Y lo que necesito aquí, supongamos que yo le he preparado y está demasiado diluido, voy a llevarlo entonces para darle un golpe de frío de 10 minutos para que pueda tomar un poquito más de consistencia. Más esto no va a quedar duro. Esta consistencia me gusta bastante, me gustó muchísimo hacer esta decoración porque queda precioso el pastel, queda delicioso el sabor y es totalmente fácil como lo estás viendo para poder colocarlo en nuestro pastel. Y nuevamente voy con mi pequeña espátula para poder esparcir. Pueden utilizar una manga para hacer el chorreado también, eso ya depende de cada uno de su manera de trabajar. Capaz yo me complico mucho pero me gusta siempre ir por lo difícil, aunque ya tengo que ser también mucho más práctica a la hora de realizar estos trabajos puesto que también nuestro tiempo invertido en cada pastel también es un costo adicional a nuestros pasteles. Y bien, mira cómo queda de bonito. No cae demasiado rápido, te lo estoy dejando en tiempo real tal cual. Y lo que voy a hacer después de hacer este paso es llevar al refrigerador justamente para darle un golpe de frío de aproximadamente 10 a 15 minutos. Si supongamos que me pasé unos 20 o 30 minutos, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar si es que me paso más de ese tiempo es que mi pastel va a absorber humedad si es que no lo he llevado en un domo. Una vez retirado del refrigerador, voy a espolvorear con este aerógrafo manual nuestra escarcha comestible. Solamente en la parte celeste, como puedes ver, quedó un celeste bonito a pesar de que utilicé un colorante en gel color turquesa. Bueno, está quedando mucho más bonito. Le he colocado unas bases de chocolate que al final pues el tip que te comparto aquí de este grave error es colocarlo el chocolate y de inmediato nuestros pingüinos que han sido elaborados en pasta de goma. Si yo dejo secado el chocolate para colocar los pingüinos se van a hundir, puesto que el chocolate está seco. Un gusto como siempre compartir de estos errores para que ustedes también aprendan. Bueno, ya que he colocado mis pingüinos, así luce nuestra torta. Ha quedado totalmente linda, se ve muy natural. Me encantan estos hermosos pingüinos que se ven súper tiernos y que te lo traigo en un próximo videíto. Importante chequear la cajita de descripción porque ahí te invito a pasar a mis diferentes plataformas así como a mis redes sociales. No olvides también que debajo del video hay un enlace donde te invito a pertenecer a mi grupo de repostería que es totalmente gratuito y ahí compartimos muchos tips y secretos de todas las personas que estamos ahí en ese grupo. Se ve súper bonito este pastel. No olvides, no te vayas sin darle un pulgarcito arriba. Valoro mi contenido. Te lo voy a agradecer bastante. Esto me motiva para poder seguir compartiendo como siempre todos estos trabajos que vengo realizando para ustedes con mucho cariño y para mis clientes. Y bueno, aquí ya luces sin fondo para que lo veas más claro esta torta o pastel que se ve bien bonito, bien tierno, bien sencillito, fácil de elaborar, no me tomó mucho tiempo. Así que espero que te haya gustado el video. Y para ti, querido seguidor, seguidora, que siempre estás compartiendo mis videos, te lo voy a agradecer bastante, infinitamente. Gracias de corazón por todo tu apoyo y a todas las personas que como siempre dejan sus comentarios constructivos, llenos de mucho cariño. Se les agradece bastante. Como siempre, para mí es un placer poder compartir mis trabajos con ustedes. Y para esta clienta, que es la segunda vez que le hago una torta, le preparé estos cupcakes de Oreo con chantilly de Oreo que también aquí en mi canal lo tienes. Y bueno, la primera presentación de esta torta era así de chocolate, que como siempre te lo voy a compartir en otra red social. Así que espero que te haya gustado. Ah, la clienta me dijo, Lucy, dice mi hija que quiere este pastel que lo hagas tú. No quiere de nadie más. Así que quieres preparación de queques de chocolate, pues aquí en mi canal también lo tienes, así como las diferentes recetas que comparto para que tú también puedas emprender tu propio negocio. Cuídate mucho que Dios me los bendiga. Conmigo será hasta otra oportunidad. Se despide su amiga Lucy. Bye, bye.